todos queremos tener una boca sana y bonita lo más importante para conseguirlo es tener una buena técnica de cepillado diario entonces voy a contaros brevemente en qué consistiría soy blanca jiménez y trabajo en la clínica dental 212 de madrid y soy odontóloga vamos a utilizar dos maneras de hacer el cepillado una sería el cepillo manual y la otra sería el cepillo eléctrico cuál es mejor esta pregunta es muy frecuente en nuestra clínica realmente ambos cepillos pueden conseguir un cepillado muy bueno lo único es saber cuál es la técnica con cada uno de ellos la manera de hacer un correcto cepillado es ordenar la boca en cuatro partes la parte superior y la parte inferior la mitad derecha y la mitad izquierda luego hay que saber que vamos a limpiar las caras externas de los dientes y las caras internas de los dientes y las caras que trituran los alimentos el orden sería el siguiente vamos a empezar por la parte superior el cepillo dental manual si veis abarca dos dientes dos molares de manera que vamos a cepillar de dos en dos el gesto de cepillado es descendente empieza desde la encía y baja hacia abajo hay que repetirlo varias veces para que sea eficaz vamos a ir avanzando en la arcada haciendo este gesto y limpiando de forma repetida las caras externas vamos a repetir este gesto a lo largo de todas las caras después vamos a repetir con la cara interna hemos dicho desde la encía hacia arriba y vamos a repetir este gesto y vamos a cepillar en las dientes anteriores en esta posición de uno en uno porque aquí el cepillo en el ancho y no en el largo se estrecha seguiríamos por el resto de las caras internas desde la encía hacia arriba después nos faltaría las caras triturantes y una vez terminado con el cepillo cepillado de la arcada superior haríamos exactamente lo mismo en la parte inferior comentaros que es muy importante también el uso del hilo dental el hilo dental se mete entre los dientes y nos permite también un cepillado mucho más completo porque las hebras de cepillo no entran entre los dientes y esas zonas si no usamos el hilo una vez al día por lo menos no quedan limpias con el cepillo eléctrico cuál sería la diferencia que el cabezal es redondo y es mucho más pequeñito de manera que limpiaríamos de uno en uno como ya lleva parte del movimiento incorporado es mucho más sencillo con presionarlo perpendicularmente frente al diente hacen un pequeño movimiento en las muelas anchas hacia los lados sería suficiente cara externa cara interna y cara triturantes igual luego por último contaros que hay otras zonas por ejemplo la lengua que muchos pacientes no conocen o que no cepillan esto es un raspador lingual que sirve para limpiar la placa de la lengua habría que sacar la lengua y pasar el raspador desde la zona posterior hacia delante entonces conociendo los dos tipos de cepillado y las técnicas complementarias como el hilo el raspador o incluso el cepillo interdental podemos tener una higiene correcta a diario con los brackets la higiene sería muy parecida lo único que hay que saber es que como retienen más los restos de alimento hay que ser un poquito más meticuloso y dedicarle más tiempo al cepillado pero lo ordenaríamos de igual manera entonces cuatro consejos rápidos que creo que son muy interesantes el primero cambiar el cepillo cada dos o tres meses depende de la fuerza que hagas es decir cuando el cepillo veas que tú que tiene las cerdas así abiertas como una escoba vieja conviene cambiarlo porque no es igual de eficaz otro consejo poca pasta tenemos la costumbre de poner la pasta del lado a lado del cepillo no se pone un bisantito en la punta para no llenarnos la boca de espuma que nos resulta incómodo y muchas veces provoca que terminemos el cepillado antes de tiempo poca pasta suficiente otro consejo las técnicas complementarias muy importantes como el hilo dental hemos dicho una vez al día el raspador o incluso el cepillo interdental y por último el gran consejo para mí es que si tienes un buen cepillo dental lo mejor esa técnica la forma más barata de mantener tu boca a largo plazo una buena técnica y un buen cepillo dental os daremos más consejos en otros vídeos gracias